Yo creo que Jesús viene a mejorar tu calidad de vida, porque a un ciego que le devuelve la vista le mejoró la calidad de vida y mucho más. Creo que Bartimeo no podía irse de vacaciones, ni trabajar mucho menos, ni tener quizá una familia porque no veía, carecía de lo más básico en la vida. Pero se encuentra con Jesús y tenemos acá esta palabra que dice en San Marcos 10, 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Esa es la pregunta del millón, la pregunta más importante de Jesús ahora. Jesús y Bartimeo, Jesús y usted, Jesús y tu familia, Jesús y tu caso. Cambiamos la palabra Bartimeo por tu dolor o por tu nombre. Te pregunta el Señor, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo de una manera tan sencilla, de esta forma, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Escuchame bien, acá pasaron varias cosas. Jesús estaba pasando por ahí, como siento su presencia ahora pasar y entrar a esta ciudad donde me estás mirando. A ese edificio, a esa casa, a ese hotel, a ese hospital o quizá en esa cárcel, donde quiera que estés. Jesús está pasando y cuando él pasa y su presencia la podemos sentir, debemos estar atentos. Número uno, Bartimeo estaba atento y clamó, puso su fe en Jesús y lo llamó. Y cuando alguien clama con fe a Jesús, nunca un buen padre, como lo es Jesús, como es Dios, podría ignorarte. Porque él te ama, te ama tanto el Señor que se vuelve de la multitud hacia Bartimeo, hacia ti. Y te dice, ¿qué quieres que te haga? Y él fue muy conciso, muy explícito, muy puntual. Le dice, Señor, que recobre la vista. Maestro, dame la vista. Y le dice, levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Y yo te digo en el nombre de Jesús, aunque no lo quieras creer, ahora mismo ese cáncer se seca. Ahora mismo ese quiste se va afuera. Ese espíritu que viene a traer disensión a tu casa, a tu familia, en el nombre de Jesús, se va afuera. Porque por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Y tenemos uno más, una palabra más que dice la mujer encorvada. Y había allí una mujer, en San Lucas 13, verso 11, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. En cuántas situaciones andamos encorvados económicamente, en relaciones, en la salud física o espiritual o en el alma. Y en ninguna manera se podía enderezar. Mas cuando Jesús la vio, la llamó. Jesús te ve ahora y te llama ahí en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Argentina, en Chile, en Asia, en África, en el mundo entero. Donde quiera que estés, Jesús te ve y te llama para solucionarte el problema. Y mirá lo que dice. Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuántas palabras? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y cuando Jesús habla, una palabra en poder del Espíritu Santo, cuando los siervos de Dios hablamos, el cielo oye y respalda. Así que yo te digo algo parecido ahora. Mujer, varón, hombre, niño, adolescente, anciano, eres libre de tu enfermedad. Recibelo en el nombre de Jesús. Quiero que mandes un WhatsApp ahí corto diciendo, soy libre de mi enfermedad, de mi corvatura. Esta mujer estaba ahí, mirá, encorvada. Estaba jorobada. Pero dice la palabra del Señor que era un espíritu inmundo, un demonio. Y puso las manos Jesús sobre ella y ella se enderezó. Luego, dice, y glorificaba a Dios. Lucas 13, 11 al 13. Ahora todos el mismo patrón. La misma forma. Bartimeo fue sano y dice que saltaba y glorificaba a Dios. Después que Jesús le hace el milagro. Estos también, dice que les multiplicó los panes y los peces y les dio las 12 cestas llenas, una bendición para cada mes del año y se glorificaban a Dios. Ahora esta mujer también termina diciéndose enderezó luego y glorificaba a Dios. Yo te digo en el nombre de Jesús que vas a glorificar al Espíritu de Dios por lo que vas a hacer. Los milagros seguirán sacudiendo la tierra porque son las campanas de Jesús en este tiempo. Decía mi papá una caravana de milagros, una caravana que trae milagros y que donde cae uno Dios levantará 10, donde una puerta se cierra Dios abrirá 100. Porque lo de Dios no para, lo de Dios fructifica. Lo poquito que tengamos lo ponemos en sus manos y Él lo va a hacer mucho y hasta que sobre te va a dar. Lo mismo sucedió con el aceite, te acordás que fructificó el aceite en las tinajas, en las vasijas, en la tinaja de la harina. Tanto multiplica a Dios que sobra y pudieron vender y vivir de eso. Todo lo que hace Dios, damas y caballeros, es multiplicarte y bendecirte. Los milagros continúan. Así que yo quiero mostrarte unos testimonios o algunas cruzadas de lo que estamos viviendo y pronto vamos para tu país también, que puedas conectarte con nosotros en el nombre de Jesús y vuelvo acá para orar por ti. Graciela me cuenta que hace dos años tenía un sobrehueso aquí en su muñeca de aproximadamente 3 centímetros el sobrehueso que tenía aquí. Ella no podía levantar sus manos, no podía adorar a Dios porque le dolía muchísimo. Ahora podemos ver su muñeca que está totalmente normal. El sobrehueso desapareció luego de la oración y ella puede levantar sus manos y no hay más dolor en su cuerpo. Le doy gracias a Dios porque le dolía mucho el brazo, la espalda no podía levantar, pero yo me quedé claro sana para la gloria. Hace seis meses Marcelo tuvo un accidente y estuvo dos días como muerto. Oraron por él, él estaba en la morgue y él resucitó por el poder de Dios y él quedó con una hernia de disco y no podía agacharse, tenía muchísimo dolor y ahora está sano por el poder de Dios. Yo me liberé, saqué, largué todo, me costaba perdonar y Dios no pudo ser libre en este día. Estoy muy agradecida por todo, por haber permitido estar en este lugar y ayudarlo con todas las cosas que tenía en mi corazón. Me costaba mucho perdonar y sanar ese corazón lastimado. Ramón me cuenta que hace seis meses le diagnosticaron cáncer en el páncreas. Hoy llegó con mucho dolor, su cuerpo le temblaba y cuando recibió la oración él sintió algo que quemó su cuerpo y él cree que está sano por el poder de Dios. ¿Crees que está sano Ramón? Creo que sí. Cuando usted me oró sentía mucha paz y como que algo me liberó y se me fue toda esa angustia que tenía, que venía hace muchos días. A esta hora entendemos que el Espíritu de Dios nos da victoria, que lo malo se fue, que las fuerzas del mal retrocedieron, que la luz llegó y cambió toda tiniebla en bendición. La gloria de Jehová ha amanecido sobre este lugar. ¡Aleluya!